hola muy buenas en este vídeo hoy te voy a hablar de los formularios de google una herramienta muy útil que sirve para generar cuestionarios pero cuestionarios para qué pues bien los podemos utilizar para elaborar encuestas o incluso para elaborar instrumentos de evaluación que van a tener incluso la particularidad ya verás es muy útil de que se corrijan automáticamente a partir de una clave de respuestas que les vamos a proporcionar asimismo en este vídeo también incluyó una explicación de cómo utilizar estos formularios estos cuestionarios con dispositivos de tipo chromebook así que nada vamos a ello para crear un formulario de google existen distintas alternativas en primer lugar desde la aplicación de google drive la nube o el espacio de almacenamiento de google si pulsamos sobre el botón nuevo que aparece en la parte superior de la izquierda de la interfaz aparece precisamente entre las opciones de este desplegable la de generar un formulario de google si pulsamos sobre esta opción nos generará un formulario en blanco no obstante también podemos generar un formulario a partir de una plantilla algo que podemos conseguir si pasamos el ratón por encima del botón de la derecha esta primera alternativa para generar un formulario de google es muy eficaz en caso de que deseemos guardar cómoda y rápidamente un formulario en una determinada carpeta creada previamente en nuestro almacenamiento de google no obstante desde el menú de aplicaciones de google podemos generar directamente un formulario pulsando sobre la opción que aparece en el desplegable arriba a la izquierda como antes aparece la opción de crear un formulario en blanco que se guardará automáticamente en el espacio de almacenamiento de google drive a la derecha de este botón aparece una vista con las distintas plantillas disponibles que por supuesto son totalmente editables por supuesto ni se te vaya a ocurrir buscar el botón para guardar porque en esta aplicación en los formularios de google todo lo que vayamos haciendo se guarda automáticamente siempre que estemos conectados a la red de hecho cuando cerremos la pestaña observaremos que nos aparece un nuevo archivo en nuestra unidad de almacenamiento de google drive una tercera opción para crear un formulario es a través de google drive una vez en el grupo que nos interese solamente tenemos que elegir la opción tarea con cuestionario por defecto nos aparece un formulario en blanco si pulsamos sobre él podemos evitarlo en caso de que en nuestro centro educativo trabajemos con chromebooks y habilitemos esta opción podremos utilizar la prueba como si fuese un instrumento de evaluación más con la particularidad de que el alumnado cuando abre el formulario desde estos dispositivos no podrá saltar a otras pestañas solamente podrá responder las preguntas del formulario hasta que lo termine asimismo si lo he convertido en un formulario evaluable es decir he asociado a cada pregunta una puntuación algo que no te preocupes te voy a explicar más adelante en este mismo vídeo es posible importar automáticamente esas calificaciones para lo cual hay que dejar habilitado este botón debajo en que pone o reza importación de calificaciones veamos ahora cómo sería la visualización del formulario desde la perspectiva de un alumno que accede con un dispositivo de tipo chromebook antes de poder responder las preguntas contenidas en el cuestionario el sistema me alerta de que voy a entrar en un sistema de bloqueo y que va a quedar registrada en mi dirección de correo electrónico como puede comprobarse al acceder al cuestionario desde esta modalidad desaparecen las pestañas lo que me ha obligado incluso a realizar la grabación utilizando un procedimiento totalmente diferente si me urgiera realizar algún tipo de consulta abrir otra pestaña esto lógicamente sería posible solamente tendría que pulsar sobre el botón cerrar cuestionario que aparece en la parte inferior de la pantalla a la derecha sin embargo esto me obligará a abandonar el cuestionario y en caso de que quiera volver a acceder a él una segunda vez le llegará a la persona que me haya propuesto complementarlo una notificación alertando la de que no es mi primer acceso por tanto siendo sensato si quiero aprobar el formulario lo mejor es que cancele y claro responda lo mejor que pueda solo una vez pulso sobre enviar y por tanto el cuestionario ha sido emitido es en ese momento cuando desaparece el modo de bloqueo de vuelta a la vista del profesor si veo la tarea observo que aparece una opción que es la de importar calificaciones esto me permite comprobar el resultado numérico del alumnado en los cuestionarios ahora bien podría utilizar un formulario de google que hubiera creado previamente y que ya estuviese contenido en mi unidad de almacenamiento o solamente podría hacerlo a través de google claro lo cierto es que puedo utilizar de esa forma cualquier formulario que ya tenga previamente creado en mi unidad de almacenamiento para emplearlo de esta manera lo único que tengo que hacer es pulsar sobre el botón de configuración seleccionar la pestaña cuestionarios y a continuación habilitar el botón convertir en cuestionario asegurándome por supuesto de que está activo el modo bloqueado en chromebooks hecho esto solamente es necesario ya copiar la dirección del formulario y pegarla en una tarea de classroom en una tarea o en una tarea con cuestionario en caso de que nos decantamos por esta segunda opción tendríamos que eliminar el formulario en blanco y añadir el nuevo por medio de la opción agregar vínculo una vez ha sido resuelto por el alumnado a través de los dispositivos de tipo chromebook exactamente como antes vemos la tarea en este caso como hemos generado un nuevo formulario en la tarea sino que hemos utilizado uno preexistente lamentablemente en esta visualización no aparece el botón importar calificaciones sin embargo a través de una ruta distinta esto sigue siendo posible tendríamos que volver al formulario original contenido en la unidad de almacenamiento de google drive y seleccionar aquí la pestaña respuestas este apartado mucho más rico desde el punto de vista de la información que nos ofrece nos permite ver un resumen de las respuestas obtenidas una síntesis pregunta por pregunta así como bien finalmente y esto es lo que nos interesaba un desglose individual lo que nos permite conocer la puntuación obtenida por el alumnado observa que es aquí donde aparece el botón publicar la puntuación que no nos permite compartirla a través de google classroom pero sí a través de notificaciones por medio del correo electrónico dediquémonos ahora a generar un formulario desde cero este primer apartado contiene dos campos fundamentales el campo del título del formulario y el campo en el que recogeremos la descripción posiblemente las instrucciones que proporcionaremos a nuestro alumnado para que lo rellene arriba a la izquierda aparece el campo del título del formulario es decir la denominación con que aparecerá recogido en nuestra unidad de almacenamiento ahora fijémonos en esta barra lateral de la derecha en la que aparecen las principales utilidades que vamos a necesitar durante la confección de nuestro formulario por ejemplo podemos añadir títulos también podemos añadir imágenes que pueden ilustrar nuestro cuestionario que pueden ser el elemento sobre el que verse en las preguntas con esta misma intención podemos querer añadir también un vídeo pero estos elementos no me interesan ahora de manera que los voy a eliminar y de esa forma así aprovecho para explicar cómo se hace para eliminar un ítem tan solamente hay que pulsar sobre él y a continuación pulsar sobre el icono con forma de papelera también podemos añadir secciones que dividirá nuestro cuestionario en distintas páginas el resto de ítems o elementos de un formulario se mueven con mucha facilidad tan solamente hay que pasar el ratón por encima de ellos hasta ver aparecer este elemento con forma de cuatro flechas dejando pulsado el botón izquierdo podemos desplazarlo hasta donde nos interese en cambio con las secciones esto no es posible no aparece dicha opción aquí en este caso hay que pulsar sobre el botón menú sobre el botón con forma de tres puntos verticales y seleccionar la opción mover sección también es este el procedimiento para eliminarlos pero sin duda el elemento que más utilizaremos sin excepción será el primer botón que nos permitirá añadir una nueva pregunta a menos que vayamos a utilizar el cuestionario con los chromebooks como ya se ha explicado lo primero que tendremos que hacer es solicitar al alumnado que se identifique por supuesto nos interesa que estos campos sean respondidos de forma obligatoria por el alumnado pues en caso contrario no sabríamos a quién asignar las respuestas del formulario para ello marcaremos la pestaña que la convierte en obligatoria hecho esto aparece junto al enunciado de estas preguntas un asterisco de color rojo asterisco que informa de la obligatoriedad de estos campos hecho esto agregaremos la primera pregunta pregunta en la que pulsando sobre este botón podemos agregar una imagen a la derecha en el desplegable podemos consultar la distinta tipología de preguntas que existen respuesta breve y párrafo son muy útiles para respuestas de tipo abierto sin embargo tenemos que tener presente que si queremos que más tarde el formulario se autocorrija estas preguntas de carácter abierto lógicamente no nos van a servir ya que exigirán por parte del docente una revisión individualizada opción múltiple casillas de verificación y lista desplegable son las tres tipologías de preguntas más habituales además presentan ciertas similitudes entre sí todas permiten escoger entre varias opciones vendrían a ser lo que conocemos tradicionalmente como preguntas de tipo test en opción múltiple aparecen directamente a la vista en cambio en lista desplegable hay que pulsar sobre un botón para desplegar las respuestas casillas de verificación por su parte a diferencia de las otras dos permite marcar más de una respuesta como correcta vamos a añadir varias preguntas de estos tres tipos los demás tipos de preguntas quizá no resulten los más útiles dentro de un formulario de tipo escolar pero igualmente vamos a ir viendo los uno a uno podemos añadir una pregunta en la que a través de un calendario desplegable se puede determinar o escoger una fecha asimismo también se puede concretar en otro tipo de pregunta una hora también existe incluso la posibilidad de habilitar un espacio para que las personas que respondan el cuestionario puedan añadir un archivo archivo que se añadirá automáticamente al espacio de almacenamiento de la persona que ha generado el formulario las tres opciones restantes escala lineal cuadrícula de opción múltiple cuadrícula de casillas de verificación pueden resultar tal vez útiles en el caso de que planteemos una encuesta escala lineal por su parte nos permite determinar en qué punto de una escala numérica nos encontramos determinando el valor de 1 y de 5 siendo 1 por ejemplo totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo no obstante podemos ampliar esta escala llegando incluso hasta 10 el tipo de pregunta cuadrícula de opción múltiple permite determinar un conjunto de filas y un conjunto de columnas en donde solamente se admitirá una respuesta posible por fila y por último cuadrícula de casillas de verificación permite esto mismo con la salvedad de que a diferencia de la anterior en este caso podemos incluir más de una respuesta por fila una vez hemos finalizado nuestro formulario si deseamos ver una vista previa del mismo tan solamente tenemos que pulsar sobre el botón con forma de ojo que aparece en la parte superior de la derecha como he explicado antes en la pregunta de opción múltiple tan solamente podemos escoger una opción mientras que en casillas de verificación podríamos llegar a marcarla marcarlas todas si quisieran en la pregunta de tipo lista desplegable como en opción múltiple solamente podemos escoger una de las respuestas lo que pasa que en este caso las respuestas aparecen ocultas en este desplegable esta es por su parte la visualización de las tres últimas preguntas incluidas la de escala lineal que me permite ubicarme en una escala de tipo numérico la cuadrícula de opción múltiple en que solamente se puede escoger una opción por fila y por último la pregunta o cuadrícula de opción múltiple en que se pueden escoger tantas respuestas como se quiera en cada una de las filas por supuesto es posible modificar el estilo del formulario para ello tan solamente tenemos que pulsar sobre el botón con forma de paleta de colores en este menú podemos seleccionar un color de tema distinto podemos variar el tipo de fuente utilizado e incluso podemos agregar una fotografía a la cabecera de nuestro cuestionario a partir de un banco de imágenes o incluso podemos llegar a añadir una propia pasémonos ahora por el botón de configuración para observar un par de elementos interesantes en primer lugar en la pestaña general existe la opción de recopilar las direcciones de correo electrónico asimismo podemos restringir el formulario a los usuarios de nuestra organización escolar esto nos permite prescindir del apartado de datos personales ya que no será necesario recabar previamente la información de nombre y apellidos y dirección de correo electrónico automáticamente el sistema nos proporcionará la dirección de correo electrónico desde la que el cuestionario ha sido rellenado por su parte nuevamente a través del botón de configuración pero ahora en la pestaña cuestionarios es aquí donde podemos convertir el formulario en un cuestionario habilitando esta pestaña o este botón esto posibilita que el formulario tenga un carácter evaluador es decir que podamos asignarle una determinada puntuación a cada pregunta e incluso que a cada una de ellas podamos asignarle una clave de respuestas de tal manera que así automáticamente el mismo formulario nos proporcionará al final del proceso una calificación sin que el docente tenga que participar corrigiendo en esta ocasión no me interesa activar el modo bloqueado en Chromebooks porque pongamos por caso no es una prueba más o menos objetiva sino que lo que le planteo al alumnado por ejemplo es un ejercicio de auto evaluación y por tanto no me preocupa o no me importa que pueda consultar simultáneamente mientras lo realiza los apuntes de clase una vez he habilitado el modo cuestionario y he guardado esta configuración tan solamente tengo que volver al formulario y seleccionar cada una de las preguntas observaré que ahora aparece un nuevo botón clave de respuesta al pulsar sobre él puedo determinar la puntuación de cada una de las preguntas así como la respuesta correcta una vez realizado este procedimiento con todas las preguntas del formulario compruebo el número total de puntos que suma que aparece en la parte superior del cuestionario una vez lo he completado solamente me queda compartirlo obviamente esta es la finalidad del botón enviar que aparece en la parte superior de la derecha aparece en tres modalidades u opciones de envío por correo electrónico copiando la dirección de enlace o envidiéndolo o insertándolo en un sitio web como por ejemplo un blog un método rápido para copiar la dirección web de nuestro formulario es a través de la vista previa esta nos aparece en una nueva pestaña y aquí tan solamente tendríamos que seleccionar la dirección de la barra de direcciones y copiarla compartamos luego el formulario a través de google classroom con el alumnado para ello podemos crear una tarea con cuestionario o simplemente una tarea vinculando el formulario a través de la dirección web que previamente hemos copiado una vez el alumnado ha respondido el formulario para poder visualizar sus respuestas tenemos que volver a él como antes es en la pestaña respuestas donde aparece toda esta información dividida a su vez en otras tres pestañas resumen, pregunta e individual donde aparecen los resultados obtenidos de manera individual por todos los alumnos que hayan respondido el formulario se puede obtener una copia material de todas estas respuestas pulsando sobre el botón con el icono de la impresora asimismo también se puede generar una hoja de cálculo o una tabla que las contenga pulsando sobre este icono de color verde raba 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 Gracias.